expresiones regulares en data studio qué aprenderemos en este vídeo aprenderemos cómo transformar los datos para hacer análisis más rápidos y limpios con reggae match crearemos un campo verdadero y falso para saber si coincide con nuestra cadena por ejemplo señalaremos verdadero si la fuente es facebook y falso si no lo es con project extract sustraremos parte de una cadena numérica o alfabética por ejemplo parte del nombre de una campaña de google apps con roche replace conseguiremos el clásico buscar y sustituir de cualquier documento pero aplicado en este caso a los campos de data studio comencemos expresión regular de coincidencia reggae match primero añadimos el gráfico con forma de tabla le agregamos el total para que podamos comparar más tarde cambiamos la métrica a completar el objetivo 4 entre check out cambiamos la dimensión de medium a acquisition source y duplicamos la tabla vamos a llamarle al campo reggae match creamos la fórmula elijamos el campo donde buscaremos coincidencia acquisition source y como expresión regular cualquier fuente que contenga al principio en medio o al final fuentes de tráfico de alfabet como google youtube o double click verificamos que está correcto y lo guardamos vemos que nos aparece una columna en medio y la fuente señalada nos dicen true y las que no son de google force eliminamos el campo source y vemos el resumen de las campañas las fuentes de google nos dan 568 entradas en el carrito y el resto 244 la expresión regular de extracción reyek extract seguimos con la cuenta de google analytics ahora haremos una extracción de los dos primeros carácteres del código iso de idiomas para unificarlo duplicamos la tabla vamos a crear la dimensión con reyek extract creamos el campo le llamamos lenguaje rabbit le decimos al sistema que traiga dos caracteres alfabéticos minúscula y mayúscula aplicamos y nos aparece una tercera columna eliminamos la primera y vemos idiomas desde una visión macro expresión regular de reemplazo reyek su place creamos de nuevo dos tablas para comparar en este caso vamos a poner acusión source y vamos a sustituir el nombre de la fuente por el equipo que gestiona como métrica elegimos transacciones como métrica elegimos transacciones duplicamos la tabla y vamos a crear nuestro campo reyek su place que a diferencia de match y extract tiene tres campos en vez de dos elegimos la dimensión la expresión regular para que encuentre el campo y luego que lo sustituye la aplicamos eliminamos la columna y ya tenemos el resultado la aplicamos eliminamos la columna y ya tenemos el resultado y hasta aquí las secciones regulares en data studio hasta la próxima y hasta aquí las secciones regulares en data studio hasta la próxima Gracias.